En el vídeo de hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente que se encuentran personas que deciden fabricar su incubadora con un material como es la madera, aunque también es aplicable este problema a otros materiales como por ejemplo el cartón. Problemas relacionados con la humedad relativa de incubación. Hay zonas en las que no tenemos problemas ninguno para conseguir una humedad relativa buena para realizar nuestras incubaciones, pero en cambio en otras partes a duras penas se consigue llegar al 60% y si para colmo nos encontramos con el problema que vamos a contar a continuación, conseguir una buena humedad relativa para la incubación es una tarea casi imposible. Cada vez que hemos hecho paso a paso una incubadora nos hemos detenido pues en los parámetros de incubación y por supuesto en el tema de la humedad relativa. Dependiendo del material que hemos usado, dependiendo del tamaño de la incubadora, hemos hablado, ya tenemos vídeos de los orificios de la renovación del aire de nuestra incubadora, teniendo en cuenta que aparte de tener una renovación, por ahí se nos escapará temperatura y por supuesto un porcentaje importante de humedad relativa. Para la temperatura no tenemos mayor problema porque el termostato dejará más tiempo activada la fuente de calor y aunque sea con más tiempo la temperatura terminaremos alcanzándola. Pero y la humedad relativa, qué pasa con la humedad relativa si tenemos problemas ya de por sí para conseguir llegar al 60 por ciento que es o sería la humedad ideal y encima tenemos pérdida a través de esa renovación de aire. Llenaríamos recipientes cada vez más hasta que ocupáramos toda la base de la incubadora y aún con todo esto no conseguiríamos llegar a una buena humedad relativa. Y en las incubadoras que son de madera, que es de lo que hemos comenzado hablando en este vídeo, el principal problema que vemos con todo lo que nos contáis en diferentes medios es que por la puerta es por donde se escapa la mayor parte de la humedad relativa. Es un mal sellado de la puerta con la incubadora lo que impide que consigas buenos porcentajes de humedad. Y el por qué está muy claro y es que aparte de los agujeros de renovación que le hayáis hecho a vuestra incubadora, la puerta y su mal sellado hacen que por ahí no notemos la temperatura porque ya digo el termostato activará durante más tiempo la resistencia y al final conseguiremos tener la temperatura pero la humedad llega a un punto que por muchos recipientes con agua que le pongamos nunca conseguiremos llegar al 60%. Y esto se ve muchísimo más cuando utilizáis como fuente de calor bombillas como por ejemplo la incubadora que estáis viendo en la imagen porque al cerrar la puerta se puede ver cómo se escapa la luz por todo alrededor de la unión de la puerta con la incubadora y evidentemente si podéis ver la luz es porque por ahí estamos perdiendo mucho porcentaje de humedad relativa. Ya sé que muchos de vosotros optáis por este material porque es fácil de conseguir o porque le podéis dar acabados muy bonitos a vuestras incubadoras pero quiero que tengáis en cuenta siempre antes de empezar la construcción si podéis conseguir un cierre hermético de la puerta con la incubadora para que después podáis hacer los agujeros correspondientes de renovación del aire del interior de la incubadora y podáis estar en todo momento controlando el porcentaje que se os escapa solo por esos agujeros de renovación de aire y no por la puerta u otros orificios adicionales que pueda tener vuestra incubadora. Igualmente en incubadoras hechas de cartón. Todos los que decidís coger estos materiales evidentemente ya os digo que podéis haceros buenas incubadoras pero solucionando este problema al cual hemos querido dedicar el vídeo de hoy. Así que para terminar, ¿incubadoras de madera pueden funcionar? ¿Podemos tener buenos resultados? Sí, pero tened siempre en cuenta el sellado de la puerta con la incubadora. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, esperando que todo esto algún día os sea de ayuda. ¡Suscríbete al canal!